Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a leer las cartas que envió la hermana o Madre Pilar junto con la imagen de la Virgen cuando se dirigía a las Islas Malvinas. También la carta que enviara el padre Roque Pugeli y una tercera de la hermana Mercedes Rivara comunicando al padre Vicente Martínez Torres que efectivamente la imagen había regresado a Argentina. Estas cartas las vimos justamente en el episodio número 6, en un video, pero como el audio era un poco defectuoso, entonces hemos decidido pasárselas brevemente. La primera que vamos a leer es la carta de la hermana Pilar o Madre Pilar Bañárez que está fechada el 19 de mayo de 1982. Al Teniente Coronel Mohamed Ali Zeyneldin, de nuestro gran respeto, el Instituto Fátima envía a las Malvinas la imagen milagrosa y peregrina de Fátima, mandada por el señor Obispo de Leiría desde el mismo lugar de las apariciones. Desde hace 13 años, esta bendita imagen en forma silenciosa recorre la Argentina, derramando a su paso abundantes gracias, totalmente documentadas. Solo ruego que sea recibida con gran confianza y respeto, pues estamos seguros que obrará en las Malvinas el milagro esperado. Será sostenida en este viaje hasta su regreso con rosarios continuados día y noche. Rogamos solicitar al Instituto los rosarios y documentación necesaria. Adelante que con María y su rosario nadie pierde la victoria. En los sagrados corazones de Jesús y de María, siempre unidos a los valientes jóvenes argentinos y cristianos dirigentes. Ya escribí anteriormente otra carta. Por las dudas, mando esta. Mis respetos al general Menéndez, por quien mucho también rezamos. Reitero mis respetos y admiración, hermana Pilar Bañárez. A continuación, la esquela del padre Roque Pugeli, dirigida también al teniente coronel Mohamed Zainaldín. Terminó la guerra. La Virgen Peregrina, durante trece años por Argentina, está en Malvinas. Solo falta que Menéndez, usted y cuantos no lo hicieron, se consagren a ella con la primera consagración que hicimos, el domingo de Pascua y que le adjunto. Va carta de la esposa de Menéndez para él. Finalmente, mi corazón triunfará. Un abrazo, padre Pugeli. La siguiente y última esquela es la de la hermana Mercedes Rivara, enviada al padre Vicente Martínez Torrens. Aquí no figura fecha. Según el testimonio que el padre nos contaba en el episodio número seis, fue bastante tiempo después del fin de la guerra. Él se entera que la imagen efectivamente había regresado al continente. Estimado padre, de acuerdo a lo expresado al dorso, esta encomienda se remite anticipadamente. Si usted deseara adquirir más rosarios, en la fotocopia adjunta hallará información. La hermana Pilar se halla en el interior, de ahí que no pueda escribirle. Yo solo puedo decirle que nuestra Virgen Peregrina volvió a nosotros. No puedo precisar fecha, un poco maltrecha, pero luce tan bella como siempre, recorriendo incesantemente hospitales, cárceles, etc., derramando bendiciones a su paso. Respetuosamente en Jesús y María, hermana Mercedes Rivara.